¿Le va a tirar Chente? ¿Le va a dar Chente? ¿No va a ser Nico? ¿Le va a dar chance Chente? ¿Nico? A ver si no la riega. Es holandés. Y estos tiran bien los penaltis. Y estos tiran bien los penaltis. ¿Holandés también fallan? Tiran bien los penaltis. Sí, no, hombre. ¡Viene Chente! No lo vayas a fallar. Chente. Le va a ser solo. Chente. Jona. Chente. ¡Viene Chente! Lo tiró al centro. Se entregó antes Orozco. 1-0 arriba Rayado. 2-0.